Comparecemos en el día de hoy para presentar este décimo triatlón Ciudad del Temple, campeonato de Extremadura y puntuable para la Liga Festri, que tendrá lugar el próximo 28 de julio. Este evento deportivo, que celebra ya su décima edición, se ha consolidado en el tiempo como una de las pruebas deportivas más esperadas en el calendario deportivo de nuestra región, en cuanto a triatlón se refiere, y la cual cuenta ya con importantes premios. Agradecemos el esfuerzo y la dedicación de todas las personas y las entidades involucradas en la organización de este evento, que no solo promueve el deporte, vease el esfuerzo o la superación, por ejemplo, sino también que enaltece nuestra ciudad y ese patrimonio natural e histórico-artístico, fomentando así el turismo. Por todo ello, gracias a la Junta de Extremadura, a la Federación Extremeña de Ciclismo, al Club Triatlón de Jerez de los Caballeros, a la Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Protección Civil, Cruz Roja y todos esos voluntarios y voluntarias, las cuales, de manera altruista, pues presentan su ayuda durante la prueba deportiva. Este año vuelve a repetir como campeonato de Extremadura, por lo que los mejores triatletas de la región vendrán a disputarse esos títulos autonómicos, representando también a los clubes de toda la región, desde el norte, Plasencia, Coria, hasta el sur, Villafranca de los Barros, Almendralejo, pasando por todas las ciudades donde tenemos clubes, estarán representados aquí en Jerez de los Caballeros, como digo, a disputar esos títulos, pero no solamente a disputar esos títulos autonómicos, sino Jerez de los Caballeros cada año hace una apuesta económica por apoyar a los mejores deportistas, tanto autonómicos como nacionales, y eso se ve reflejado en la lista de inscritos que cada año tenemos, que cada año son más deportistas los que vienen a partir para esta prueba de Jerez de los Caballeros, y además de mayor nivel. Desde la federación estamos orgullosos y encantados del trabajo que se está haciendo, desde la mancomunidad con esa labor de promoción y ayudado con el club, que este año tenemos que dar también la enhorabuena porque ha sacado una escuela de Drialón que será poco a poco la base y el futuro de este club de Drialón de Jerez, y por qué no soñar en que algún año gane la prueba un jerezano, que de momento todavía, y se me corrige Miguel, no ha habido un jerezano en el podio, pero en primer lugar, ¿por qué no soñar con que algún jerezano de esa escuela de Drialón que ha empezado este año a participar en los Juegos Escolares Extremeños, pues pueda subir a lo más alto del podio de esta prueba. Animar a todos los deportistas que aún no hayan hecho su inscripción a formalizarla, estarán las inscripciones abiertas hasta la semana que viene, hasta el martes de la semana que viene, por lo que animamos a que se inscriban, tanto los de Extremadura como los de fuera, que entren en ese reglamento para que vean los premios, tanto en metálico como en souvenir, que van a tener los que participen en la prueba, y que el marco donde se va a desarrollar la prueba, pues como decía al principio, es inmejorable. Ese segmento de natación en ese embalse es impresionante, además el nivel del agua está este año bastante alto y muy bonito. Luego la zona de ciclismo, pasando por las pedanías, que siempre todos los años están repletas de población, animando a los participantes, es espectacular esos pasos por esa localidad de La Bazana de Balbengo. Y esa carrera a pie que se hace por todo el casco histórico, acabando esa meta en la Alcazaba, es algo único, no solamente en Extremadura, sino en toda España. Yo voy a hablar un poco de lo que son los datos técnicos de la prueba. El primer segmento, el de natación, que se hará en el embalse de Brovale, será un circuito delimitado por dos boyas de 750 metros. Los participantes tendrán que dejar la boya al lado derecho. La zona de transición, la T1, que será justo en la orilla del agua, en la zona de playa, en la que tendrán que hacer una transición aproximadamente de 80 a 100 metros hasta llegar a la presa, en la que ahí se montarán en la bici y se entrarán en la carretera X-112. A partir de ahí se hará un recorrido aproximadamente entre 19 y 20 kilómetros, en el que pasarán justo por la pedanía de Baluengo, por sus calles y por la de La Bazana. Para terminar subiendo, la de esa boya, que es uno de los puntos más atractivos del sector de ciclismo, por su pendiente y por sus paisajes. Y subirán finalmente a la plaza de la Alcazaba, también por las calles de Jerez. Ahí estará la T2, en la que dejarán junto a la muralla las bicicletas y se pondrán los zapatos. El sector de carrera aproximadamente son unos 5 kilómetros, en el que harán un recorrido de tres vueltas, que se le dará para que se coloquen en la muñeca una goma, para que vayan controlando las vueltas, ya que la tercera vuelta será la subida de la calle Morería, uno de los puntos también más atractivos de la carrera, de la prueba en general y de la carrera por su dureza, como hemos visto en el maratón templario, cuando suben los ciclistas por ahí, para llegar a la puerta del ayuntamiento, donde estará ubicada la meta. Por mi parte, agradecer a todos los voluntarios que participan en esta prueba, aparte del tejido asociativo, también está Cruz Roja, Protección Civil, tenemos al Cruciclista, a la Fundación FUNAME, los monitores de la Escuela Municipal de Deporte también participan en esta prueba, y por otra parte está el obsequio, que lo dona la Fundación Ricardo Leal y la Junta de Extremadura, ya que formamos parte del circuito Euroace. Entonces, también agradecer su labor, porque para este tipo de evento es bastante importante su colaboración. Por eso, muchísimas gracias a todos ellos.